Salimos de Chimbote, llegamos a Huaycán, estamos en el comedor María Auxiliadora y estoy con José Luis. José Luis, cuéntanos un poco sobre el trabajo que ahora hacen acá, bueno en todo el Perú y el trabajo que vamos a ver el día de hoy aquí con el producto Anchovetaza con Tiki. Bueno, Tecnológica Alimentos está desarrollando un programa de difusión del consumo de la anchoveta, para este caso para nuestro producto Anchovetaza con Tiki, el cual es un producto altamente nutritivo. Acá estamos en el comedor de Huaycán, el comedor María Auxiliadora. Este mismo formato lo estamos replicando en todos los centros de distribución donde tenemos almacenes de congelados, en Juliaca, Pucalpa, Abancay, Andahuaylas, Cusco. Por intermedio de esta modalidad de capacitaciones, degustaciones, vamos incentivando que la gente consuma el producto nutritivo como lo es la anchoveta. José Luis, ¿estás listo para la degustación? Por supuesto que sí. Yo también y ustedes también, vamos. Estoy con Cristian, el responsable de todas las capacitaciones que Chef le da pues a madres, a abuelas, a profesoras, a todas las personas que estén interesadas en el consumo de anchoveta, Cristian. Sí, a todas las personas dispuestas a probar este delicioso producto. Ahora, tú viajas por la costa, sierra y selva del país enseñándole a los peruanos justamente cómo preparar los platos. Sí, bueno, con la empresa hemos viajado por todo lado y estamos tratando de que todos consuman esto, ¿no? Ahora, ¿y cómo responden las mamás en las capacitaciones? Ellas entusiasman, aprenden rápido. ¿Les gusta justamente preparar la anchoveta, tener distintas alternativas para preparar? Claro, al comienzo era un poco difícil entrar, pero cuando prueban y ven que en verdad este producto te da una gama para seguir desarrollándose, las señoras se aceptan y gustosas las prueban. Delia, vemos que están trabajando muchas madres. Cuéntame, ¿cuál es el menú del día de hoy? Hoy día estamos preparando este tallarín con anchoveta y chupe de anchoveta y frijoles con anchoveta. Ahora, tú que eres la responsable de ese comedor, yo quiero que me cuentes. Acá la gente en Huaycán, en Ate, ¿le usan anchoveta o no le usan anchoveta? Sí, sí. ¿Y se la comen rico? Claro, porque también es precio módico, porque ahora los pescados están caros y anchoveta. Bueno, y todo se alimenta rico y además no gasta tanto, ¿no? ¿Qué mejor? No, no se gasta mucho. La Municipalidad de Ate se preocupa por la nutrición de sus vecinos. Yo estoy con Gladys Gladys. El día de hoy, la mayoría de vecinos de acá, de Ate, acá en Huaycán, están comiendo la anchovetaza con tiqui. Así es, efectivamente, como lo ha manifestado la Municipalidad Distrital de Ate, a través del alcalde, el doctor Enrique Dupuy García, en coordinación con la empresa Anchovetaza con Tiqui, venimos realizando esta actividad y para a partir de hoy día aperturar el nuevo centro de promoción de estos productos hidrobiológicos, ¿no? ¿Qué hace falta en el distrito? La gente ya empezó a almorzar, no se despegan del plato, están mirándolo, comiéndolo, están muy concentrados. Yo quiero saber, ¿está rica la anchoveta o no? Sí, dice, acá ni me responde porque está con la boca llena. ¿Está rica o no? Sí o no. Sí, está rica. Sí, a ver, ¿por allá? Veo que acá hay un montón de mamis comiendo anchoveta. Cuénteme, ¿cómo está? ¿Está rica? ¿Les gusta? Riquísimo, señorita, muy rico, muy, muy rico. ¿Van a prepararla en la casa cuando lleguen o no? Sí, señorita, vamos a prepararla. Victoria, cuéntame, ¿qué te parecen las preparaciones del día de hoy con la anchovetaza con tiqui? Sí, recién voy a probar, estoy para probar ahorita. A ver, justo, a ver ya. Siento empezando. A ver, quiero ver qué pruebes. ¿Qué tal? Está crocante. ¿Crocante rica? Sí, está rica. Lo prometido es de hoy, ya como todos están comiendo, que a mí mismo va a comer. Ya está, ya está sin amor. Ya estoy siendo hambre, cerrado, estoy grabando con todo el mundo, entrevistando a mí, todos comen y yo. A ver, pruegan y me dicen nada más. Y para que más peruanos sepan cómo preparar la anchovetaza con tiqui, yo tengo en mis manos un recetario, varios recetarios de humanidad que voy a repartir en este momento. Con anchovetaza con tiqui estamos haciendo Perú. Estaba acá con los muchachos de taza, los jóvenes me encantan porque van a cambiar el Perú, discutiendo sobre el valor agregado que se puede generar con nuestra anchoveta, transformándola en congelados, en conservas, en anchoas. Entonces, con una tonelada de anchoveta transformada en este producto de exportación, estamos generando 26.000 soles. Con una tonelada. En cambio, si transformamos 4 toneladas y media de anchoveta en harina de pescado para alimentar chanchos y pollos de otros países, estamos generando más o menos 1.500 dólares. O sea, son 3.000, 4.000 soles. La diferencia es abismal. Entonces, el valor agregado es el que va a mandar en el futuro porque nuestro mar es el último mar en buenas condiciones y reserva de proteínas del mundo. Y creo que podemos ganar muchísimo dinero y generar muchísimo empleo con esto. Por eso a mí me encantan las empresas como taza que están entrando a este asunto de la anchoveta ya con valor agregado para consumo humano directo. Ese es el futuro de nuestra anchoveta. En taza estamos haciendo Perú. Si queremos desarrollo sostenible, debemos actuar y trabajar con responsabilidad. Muchas empresas, como acabamos de ver, están realmente comprometidas con los peruanos y con el Perú. Este es el ejemplo que debemos seguir para salir adelante. No lo olvides, con iniciativas socialmente responsables, estamos Haciendo Perú. ¿Y tú? ¿Estás haciendo Perú? Visítanos en www.haciendoperu.com.pe y cuéntanos qué estás haciendo. Gracias. 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 Gracias.